Venga, contorsionista Por favor ¡Bienvenidoos! Soy Carmen Ferrapacón Enea Slej Y hoy os traemos otro video de reacciones Aquí vamos a reaccionar El tren Chu chu Que no me ha dado tiempo a hacerlo, vengo otra vez Chu chu Micro TDAH Con Mike Tower Mike Tower A Mike Tower si lo conozco, a Micro TDAH Imagina que ahora nos digan tantamente el micro que nos ha usado ¿Quién se habla? ¿Quién se habla de Mike Tower? Osea se quien es por el Mike Tower Lo dirá, lo dirá cuando salga su cara Daros muchísimas muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo Que de verdad Soy adorables Dilo ¿Sois adorables? No, en serio, moramos aquí Para muchísimo ver como viene gente Y si es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le des a suscribir Porque subimos videos todos los días Un ciclo No te vas a desarrollar tu nombre La mierda que te comas Me queda como copinza Somos para ti pues Carmen Ferrapa y Eneas Trabajamos para ti Copinza Copinza ¿Estás ready? Si, estoy ready, estoy ready Me tengo que poner esto Este yo creo que es en el micro No, no Si yo creo que es en el micro Si yo creo que es en el micro Extraño las cosas que hacíamos, no a ti No lo sé Ese A ver Ese Va El micro No lo recuerda en el micro Eso es en el micro I feel a drum Be on the drum Hace unos dias te recordé Me recordaría La verdad es que esa habitación está perdona muestra Me raquemada a Pablo y con la loca . Super organizao Y el lobby on the one encima Uff, las dilataciones, eso está super pasado. Uff. Me gusta Coyagan, que no me lo pondría. Uy, me gusta el riesgo. Ay, las zapatillas. Qué raro que yo quería. Y no me compré nunca. Por ahora. Me gusta. Me gusta el ritmo de la canción y de los pum pum pum. La base. Sí. Miren el 3. Nosotros estamos 2. Hombre, así están. Que pueden subirse encima. Pues alguna vez funciona mejor que el otro. Uy, lo que pasó, pasó. Por verdad, no sé. Casi va mucho esto de meter... Sí, sí, no sé por qué. No sé, pero sí va mucho. Yo lo que son por guine, hombre. Y la gente dice, ay, esta canción. Claro, para que lo haces. Claro. Me gusta la base. A mí me gusta. La base también, porque... No, la estoy flotando, tío. Ya, yo sé. Básicamente está diciendo que se vaya la mierda y que el tren ya pasó. Tú, no sé. A ver si te pasa el tren. Vamos. ¿Pero es que te crees el burrito? ¿Tu te crees que si fuese que le vayas a regalar el tren no gustarías? Te imaginas que alguien te regalara un tren? Nunca lo he visto. Ya tengo unos objetivos de la vida. Yo quédate un tren. ¿Te regalo un tren 8 y que no un tren? Ah, vale. Es como el del revento del ocho y paquete el revento del vestido. Quiero un trevento. Me pedís más nada del tema de cuando echa alguno, si alguno echa una vez, que es un regalín. Es el que, en el que voy y vengo de mentir. Para ti, pelo menos. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Esta me la voy a poner también. Este invento es un poco mal porque luego se te quedan los pelos hechos mierda. Pero claro, hace su función de agarrador auricular. Aunque luego te deje un poco de peluca. A mi me ha gustado, eh. Yo me la voy a poner. Yo la voy. Para escucharlo una vez bien. Y si te la escucho así de fondo, pues vale. Que te vaya bien. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a el tren de MicroT, DH y Mike Towers. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. Bye. Bye.